Fabricio me ha dicho que el acuerdo es, pase tuyo, gol de él es pico, ¿cierto? ¿así es? Ah, sí, eso sí, eso sí, eso sí. Vamos a suponer que Natalio Portillo dé el pase y él hace gol. ¿Tú te pones celoso? Ah, no, no, el beso tiene que ser conmigo. Por favor, le da el beso a Natalio y yo me pongo, pero como pichín, ¿qué pasa? Ya quedamos, ya quedamos que, o sea, como te dije, el labio de él es lo más que hay. ¿Cómo son los labios de Carrillo? Nada, son anchitos, son muy lindos, son anchos, se ven muy lindos. Un besito, Peppa, por favor. Un besito, Peppa, por favor.